Muchas veces te desesperas ante lo que está pasando, crees que ya nada se puede resolver y además sientes que eres la única persona que tiene la visión y la conciencia de todo lo que está ocurriendo suele suceder, yo quiero pasarte un gato, cuando de verdad sientas que ya no hay más que hacer que te sientas frustrado, decepcionado, mal, porque estás viendo la pobreza, la miseria, la injusticia pero además la desidia, la apatía y la estupidez de tantas personas, pues toma mucho aire, cierra los ojos y arremete porque el movimiento del cambio es un movimiento que permanece y está siempre así que cuando crees que todo esté estático, que no va a haber posibilidad de transformar nada quiero decirte que sin embargo se mueve que si la sociedad tú crees que se está haciendo como que de la vista gorda frente a todo lo que está ocurriendo en todas partes del país, con las autodefensas, con la violación de derechos, los hospitales que no atiendan a las personas cuando de pronto tú crees que los medios de comunicación están completamente vendidos y que no hay ninguna esperanza de todo recuerda que pese a que toda esa sociedad aparentemente está quieta, se mueve ¿y cómo es que se mueve? se mueve porque tú has decidido que esto no va a parar quiero decirles a todos que en Facebook hay un grupo, un movimiento de chavos que desde Nayarit han estado convocando a todo mundo, a toda la gente en todos lados de México para que se integren en un movimiento que se llama Y sin embargo se mueve vete al Facebook, búscalos y ponte en contacto con ellos muchos de estos jóvenes son de izquierda muchos de estos jóvenes provienen de Morena y se cansaron de que en Morena estén ahí tirando la hueva esperando que lleguen las temporadas de las campañas electorales estos chavos si están creyendo en que día a día y en cada minuto podemos promover y provocar un cambio esa es una decisión que cada persona va a tomar así que estos chavos con esa firme decisión y con la convicción de que este país merece ser democrático merece ser justo, merece vivir en libertad y merece una paz verdadera se han puesto las pilas todos estos chavos así que y sin embargo se mueve es algo en lo que tú puedes participar nosotros acá en el Hijo del Rayo festejamos y celebramos que haya gente con tanto ánimo y que pese a todo lo que hay y que vaya verdaderamente te dan ganas de tirar la toalla vuelvan a respirar y digan pues hay que seguir chingándole hay que seguir chingándole porque no hay de otra en este país o sea o empezamos realmente a darle todo el tiempo a esta necesidad de que las cosas sean modificadas o realmente nos vamos a integrar como borreguitos a todo lo que se está pasando estos chavos evidentemente no van a ser chavos wannabees de los que creen y que tienen apariencias que consumen en lugares de marca y demás son chavos que tienen una profunda conciencia social y que saben que hay que promover el consumo de nuestros propios productos saben que hay que hablar de democracia y de justicia saben que hay que hablar de derechos humanos pero además estos chavos están haciendo algo verdaderamente revolucionario en un país donde los conservadores se han instalado en el poder saben cuál es el acto más revolucionario que están haciendo estos muchachos tomar bardas ellos van con la gente que es dueña de diferentes bardas en sus casas, en edificios y les piden permiso de pintar ahí una frase o una idea ¿dónde está lo revolucionario? pues en este tiempo de conservadores lo revolucionario es sacar la constitución mexicana y divulgarla así pues en diferentes muros ahí en Nayarit puedes encontrar que están enunciados los artículos constitucionales algo que todos debemos saber, entender y aplicar así que para todos los chavos de y sin embargo se mueve quiero decirles que llevar la constitución a todas las paredes de todo el país sería un acto verdaderamente de rebeldía así que si vives en cualquiera de los estados de México súmate a la red súmate a la difusión de nuestros derechos y haz que por todos lados la gente comprenda que lo que tenemos en nuestra Carta Magna puede detener todas las fechorías de todos estos corruptos que nos están gobernando no lo olvides y por favor, acuérdate el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos con más y ¡Gracias!